Estoy en Bragado, frente a la ciudad de Bragado. Llegué en una hora y media nada más, fueron 20 y pico de kilómetros. Pero, bueno, decidí tomarme este trayecto corto y tomarme la tarde de descanso, me fue a agarrarme alguna ropa, esas cositas, y llegué a una estación de servicio que no tenía lugar. Decía, pero no me entendía el muchacho, yo en cualquier lugar me lo arreglaba. Él pensaba que yo quería acampar bajo techo de estación de servicio, no. En esta parte trasera de la estación de servicio hay algo en construcción. Y acá no iba a molestar para nada, me dijo que lo ocupara si yo quería ocuparlo. Así que lo limpié un poco al lugar y, bueno, estoy en Bragado para mañana salir hacia 9 de julio. Es una parte donde dan vuelta los camiones, por ahí de noche viene alguno a estacionar, me lave la ropa que tenía usada, no estaba sucia, solamente usada. Este acá, el que guarda de un auto, bueno, este es el lugar, ¿sí? Después a la moro, la voy a meter acá, la voy a guardar por acá. Luego me hice una mesa, mañana volveremos esos ladrillos al lugar que corresponde. Y el entorno es, este, hay una fábrica, no sé de qué, parece alguna metalúrgica o algo, ¿no? Este ya voy a averiguar a la tarde y después lo relataré en el blog. Ahí hay una gomería, acá hay un surtidor de gasoil, ahí pasa la ruta, ahí pasa la ruta 5. Y aquí al frente está la estación de servicio, el shop donde a la tarde voy a ir de un rato, esto nomás ya voy a ir a usar el Wi-Fi, el Wi-Fi que me va a permitir subir algunos videos. Este, y entretenerme escribiendo un rato, tomando unos mates. Bueno, tranquilo, nadie me molesta. Y acá voy a estar descansando. No tienen servicio de duchas, pero no la necesito hoy. Así que mañana, rumbo a 9 de julio. Y estaremos exactamente a 300 kilómetros de llegar. Ya terminando esta, esta, esta travesía. Bueno. Este aseo es todo el reporter de Bragado. No sé si a la tarde, tenía ganas de ir hasta la ciudad porque está cerquita. Pero no tengo ganas de entrar a la ciudad a comprar alguna fruta, algo. Puedo dar una vuelta por acá cerquita a ver si hay algo, si no. Bueno, me quedaré así. Mañana veremos en otro lugar. Bye, bye.